Hoy es nuestro evento número 92, bienvenidos todos y este es nuestro cuarto evento virtual del año, tratamos de tener algunos eventos virtuales y algunos eventos presenciales dependiendo de cómo sea la disponibilidad del ponente, del speaker. Lo primero que queremos asegurarnos, por favor, los que puedan, enciendan sus cámaras para podernos conocer y si no, no hay problema, es lindo de cualquier manera tenerlos aquí. Ok, estos son los datos para, ahorita vamos a poner los datos para capturas de pantalla, quien guste etiquetarnos, cuáles son nuestras redes. Bueno, esto es principalmente de Instagram, nuestro link de Instagram. Y si tienen cualquier duda con el problema de Zoom o algo, por favor avísenos, ahí les echamos la mano en el equipo. Y de nuestros patrocinadores, bueno, creo que ya todos sabemos que es Creative Mornings, hoy incluso está sucediendo uno muy padre también en la ciudad de Nueva York. Hoy también sucede en San Diego, me hubiera gustado también asistir, pero pues tenemos nuestro evento el día de hoy. Y nuestros patrocinadores globales, Credit Mornings está organizado a través de un grupo que se encuentra en Nueva York y ellos, todo lo que viene del patrocinio de MailChimp, que es uno de nuestros patrocinadores globales desde el principio, desde el 2008. Cada mes nos manda contenido. Gracias a que ellos aportan o apoyan, se puede organizar o se puede administrar lo que es todo el proyecto y a todas las más de 250 ciudades que somos. Entonces, la verdad es, vale la pena seguirlos en redes. Cada mes nos mandan contenido y este mes nos mandaron una información bien interesante. Si luego la pueden navegar en su página, este mes van a tener hasta diciembre cinco películas, digo, lo digo porque yo anduve buscando la de Finding a Vivian Meyer y no la había podido encontrar. Sé que estuvo en Netflix hace mucho, pero tenía ganas de volverla a ver y está en la plataforma, la puedes ver online, está en la plataforma de MailChimp hasta diciembre. Está otra de unas cuevas de, se me fue el nombre de este director alemán famoso, ¿cuál? Herzog. Herzog, está el de Herzog, están así varios que están súper interesantes y tienen oportunidad de checarlo. También hicieron un estudio muy relevante, muy importante, con información muy relevante sobre cómo administrarte o cuánto cobrar o cómo, por ejemplo, hay ahorita una información relacionada de en qué inviertes el tiempo diariamente y está enfocado a freelancers y agencias. Entonces, esa información y ese reporte o esa investigación que hicieron a principios de año también está en el sitio web. Vale la pena registrarlo porque considero que creativamente dan mucha información que es importante y está al alcance, ¿no? O sea, no tienes que estar, creo que sí tienes que estar registrado, pero no tienes que tener contratado el servicio para tener acceso a esta información. Además de los podcasts que tienen, tienes diferentes podcasts, tienen uno con Be York, tienen uno con otro que habla completamente de administración o de conocimiento de sus servicios, que es envío de correos, que es envío de correos, plataformas para sitios web, etcétera, o este otro tipo de contenido que es de la industria creativa. Creo que vale la pena. Otro de nuestros apoyos locales es Enigma Creative, que desde el 2022 nos han estado apoyando con toda la comunicación y con, cuando es presenciales en las instalaciones y ahora sí con la administración del proyecto, a relaciones inesperadas que desde este año nos he estado apoyando en la invitación y en la selección de los speakers. Este mes está celebrando su décimo aniversario, habrá una charla mañana, vale la pena asistir, chécala, es con mujeres del, bueno, Ingrid, no sé si tú quieres ver un poquito más de información. Sí, es una charla en la Galería Ángulo, que es en la, en Tijuana, en el centro de la, de la ciudad, y participan Miriam García, Laura Etel Briseño y Angélica Omaña, ellas van a estar platicando sobre prácticas artísticas y feminismos, va a ser una charla entre ellas tres. ¿A qué hora es? A las cinco de la tarde, mañana sábado, y no necesitan registrarse, pueden acudir sin problema. Si tienen dudas de cómo llegar, ahí tenemos en el, en el Instagram los, la información. Es en la calle Quinto, ¿no? En el centro. Es en la calle Sexta, arriba de Stinex. Ajá, eso sí me acuerdo. Sí. Vale mucho la pena, ojalá que puedan asistir, y sobre todo porque también es presencial, ¿no? El tema de este mes es verdad, nuestro capítulo, el capítulo de Buenos Aires eligió el tema, y esta exploración está ilustrada por Sol Coti, que considero que es una muy linda ilustración del tema. Siempre nos, siempre nos mandan el tema y siempre nosotros tenemos, nosotros me refiero que cada capítulo tiene la opción o la libertad de elegir desde el ángulo que queramos abordar el tema. Todas las ciudades lo abordan completamente diferente y eso, pues se me hace bien interesante, sobre todo porque podemos escogerlo desde la fotografía, desde la filosofía, desde el diseño, desde el ángulo que cada quien considere que sea ideal, ¿no? Bueno, nosotros decidimos, a través de Relaciones Inesperadas, de invitar a Mariela Sancari, ya vimos lo que es todo su profile, creo que no necesita más invitación, más, perdón, más introducción. Bienvenida Mariela, muchas gracias por conectarte desde allá. Adelante. Hola, muchas gracias por la invitación, gracias a Creative Mornings por recibirme. Y sobre todo a Ingrid por pensar en mí para hablar de este tema y compartir un poquito de mi trabajo. Bueno, igual antes de empezar a compartir la pantalla, quería contarles un poquito cuando Ingrid me convocó y me contó el tema, me pareció muy interesante porque creo que desde la ontología de la imagen fotográfica hay una relación con, o una pretendida relación con la verdad, que a mí me ha interesado a través de mi práctica confrontar de diferentes maneras, ¿no? Entonces, me parecía como, no sé, como una buena oportunidad para, en este contexto, intentar pensar un poquitito la relación entre verdad e imagen, pero sobre todo de imagen fotográfica, ¿no? Articulada a través del dispositivo de la cámara, ¿no? Y con todas las cosas que igual un poco ya sabemos alrededor de la imagen fotográfica. Voy a empezar a compartir pantalla. ¿Ahí ven un cuadrito blanco que dice cuando estás en el medio de una historia? Sí. Y ahí ven uno que dice se buscan, ¿sí, verdad? Vale, pero entonces pasa bien, perfecto. Bueno, quisiera empezar compartiendo esta frase de Margaret Atwood, que es una escritora canadiense, que me gusta mucho, que en realidad es una frase que escuché, bueno, leí y escuché por primera vez en una peli, en una película de otra artista canadiense que se llama Sarah Polly, que me gusta mucho. La peli se llama Stories We Tell, como historias que contamos o historias que nos contamos. Y voy a leer esta pequeña cita y les comento un poquito por qué la decidí compartir. Dice, ¿Cuándo la estás contando? ¿A ti mismo o a alguien más? Y me parece, siempre me ha parecido una imagen preciosa, no solo como por toda la descripción de la primera parte de la cita, ¿no? Como una casa envuelta en un torbellino, una ruina de vidrios rotos y madera estillada, me parecen con imágenes súper potentes. Pero en realidad me interesa sobre todo la noción de que una historia se convierte en una historia cuando la contamos. Y ahí me parece que, o por lo menos la forma en que yo lo entiendo y lo abordo, es cómo la ficción entra en la forma de elaborar o de articular una historia. Y lo traigo a colación del tema de la verdad porque un poco mi forma de entender mi práctica o mis aproximaciones ha sido intentar revolotear alrededor de la verdad, como si la verdad fuera esta luz cegadora, esto que si nos acercamos demasiado nos quema, con una intención tal vez no tanto de llegar a ella y más bien con una intuición más clara de la imposibilidad de representarla. Y la alternativa, digamos, o la opción de intentar versionar esa verdad como una forma de construirla y de acercarnos a ella. Entonces, me parece, por eso mencionaba el tema de la ficción y cómo una historia se convierte en una historia cuando se cuenta, porque me parece que es ahí donde podemos intentar acercarnos a esta verdad que no existe como única y que es verdad para cada una de nosotres y que cambia con el tiempo. Y también me gusta pensar o habilitarme la posibilidad de entender que una verdad o algo que yo consideraba una verdad o un acercamiento a una verdad puede cambiar. Entonces, uno de los dos trabajos que les voy a compartir hoy brevemente hace referencia un poco a eso. Es una revisitación a una obra mía, a una obra propia, digamos, que justo intenta pensar cómo con el paso del tiempo mis intereses pueden cambiar y es, digamos, una revisitación. Lo que busca en realidad es hacer como una propia relectura de algo que yo misma he hecho. Y en esa relectura, eso que yo decía en un principio se resignifica. Podríamos decirlo como, otra vez, como esa verdad se transforma. Pero bueno, antes de hablar de ese proyecto, voy a compartirles un poquitito de otro, que es uno que se llama Moisés, que se convirtió en un libro del que acabo de publicar la segunda edición. Es un libro que publiqué en el 2015, que estuvo agotado un tiempo y ahora acabo de hacer por mi cuenta la segunda edición. Y muy brevemente, este proyecto se llama como se llamaba mi padre, Moisés. Y en este proyecto lo que hago es fotografiar a señores que tienen hoy la edad que tendría mi padre si estuviera vivo. Entonces, lo quise compartir en el contexto del tema de la verdad, porque lo que me interesaba a mí hacer con este proyecto era confrontar una fantasía que tenemos mi hermana y yo, yo tengo una hermana gemela, una fantasía que tenemos ella y yo de que nos vamos a encontrar a nuestro padre. Él se suicidó cuando nosotras teníamos 14 años y por diferentes motivos. No pudimos ver su cuerpo en el velorio y aparentemente, nosotros sin saberlo en ese momento, yo me enteré de esto muchos años después, hay una disciplina que se llama tanatología, que estudia los procesos de duelo, que dice que cuando no ves el cuerpo de un ser querido fallecido, el duelo se interrumpe y quedas en un estado de negación. Y yo creo que esto también en nuestro contexto en México es algo que resuena muchísimo por las situaciones de violencia que estamos atravesando como país y sociedad y todos los familiares que buscan a sus desaparecidos y los procesos de duelo y la implicación, en el caso particular de lo que yo investigo, la implicación de la imagen en la construcción del duelo. Entonces, a mi hermana y a mí lo que nos pasaba era esto, tener como constantemente una fantasía de que nos lo íbamos a encontrar, de que se había perdido, de que tenía otra familia, diferentes instancias en las que pensábamos que nuestro padre de alguna manera seguía existiendo. Y me pareció muy significativo enterarme de esto que dice la tanatología, porque me pareció importante cómo la tanatología vincula el proceso de duelo a una imagen y pensé como de qué manera yo podría reponer esa falta de imagen del cuerpo fallecido de mi padre y confrontar esta fantasía que teníamos mi hermana y yo. Entonces, lo que hago es eso que comentaba hace ratito, fotografiar a señores que tienen hoy la edad que mi papá tendría si estuviera vivo. Entonces, ahí me interesaba hacer como un ejercicio, por supuesto, como de construcción de memoria, como a través de los retratos, los fragmentos de los retratos de estos diferentes señores, intentar construir una suerte de retrato imposible de mi padre, pero también pensar desde, otra vez, la ontología de la imagen fotográfica, que suele estar asociada a lo real, entre comillas lo digo, porque es imposible definir, entonces pensar de qué manera, o qué se activaba, o qué se desplazaba, en intentar asociar una imagen fotográfica a una fantasía, como desplazarla del estatuto de documento de lo real. Y pensar ahí de qué manera se articula la verdad, esta famosa verdad que estamos buscando y que tratamos de entender y a la que tratamos como de dar forma, y qué pasa en los procesos de intentar hacer esto. Entonces, voy a avanzar un poquito con las imágenes. Las imágenes que les traigo son estos retratos que les comentaba de los señores que fotografié, la mayoría de las series son trípticos y bípticos como este, y el suéter que ven que el señor está usando, lo van a ver repetido a lo largo de casi todas las imágenes, y es una de las pocas cosas que conservamos de ropa de mi padre. Entonces, no solo en la serie como un gesto performativo de acuerpar o intentar acuerpar una imagen que no existe, yo les pedía que también hicieran este gesto como de ponerse el suéter y eso, intentar tal vez no tanto como convertirse en el personaje de mi padre, sino es intentar como acuerpar una imagen que no existe. Entonces, bueno, yo este proyecto lo hice en Buenos Aires, en mi ciudad natal. Yo vivo en México hace 25 años, pero regresé cuando hice este proyecto por primera vez a Buenos Aires a trabajar, y convoqué a los señores a través de anuncios en el periódico y de carteles como el que les mostré al principio, que decía, se busca, y muchas diferentes señoras respondieron al llamado. Yo los fotografiaba a todos con su propia ropa y con este suéter que les comentaba, y a lo largo de toda la serie del libro, algunos de los señores aparecen con el suéter y otros con su propia ropa, y bueno, como comentaba, el suéter es como un elemento simbólico, digamos, que sostiene un poco la narrativa de la serie. Lo que pasó fue que mientras estaba haciendo las fotos, yo lo había planteado el proyecto como una tipología, es decir, que fotografiaba a todos los señores de la misma manera, como un estudio de tipo, como suelen entenderse las tipologías, pero digamos que el impacto emocional de intentar reponer esta imagen imposible de mi padre fue mucho más fuerte de lo que yo podría haber previsto, digamos. Entonces, conforme iba avanzando, haciendo las fotos en el proyecto, me di cuenta que esta estructura que yo me había autoimpuesto se quedaba como un poco fría o desapegada de lo que yo estaba viviendo como artista y como persona. Que a veces a mí me suele pasar mucho, como que pienso o intento como conceptualizar un trabajo en el a priori, y luego cuando las imágenes empiezan a suceder, se empiezan a mover cosas que por supuesto era muy difícil de prever en un primer momento. Entonces, lo que decidí hacer, intentando otra vez como acortar esa distancia, o como dice Benjamin, que recupera a Didi Huberman, intentando que lo real queme un hueco en las imágenes, y que no sea como solamente este simulacro, decidí incluirme a mí en las imágenes, que es como la que estamos viendo ahorita. Entonces hice muchas acciones para la cámara con algunos de los señores que fotografié, muchas diferentes, intentando eso, hacer como evocaciones simbólicas, como formas de recrear ciertos recuerdos que tenía con mi padre, o en relación a él y a su figura. Y al final, en el libro, bueno, en la serie en general, pero sobre todo en el libro, esta es la única imagen que queda, que también me parecía que no era necesario incluir todas las acciones que había hecho, sino solamente tal vez como el gesto de incluirme en la imagen a mí, intentar romper esta distancia que establece la tipología, pero sobre todo plantear otra relación, un poco como voltear un poco el foco e incluirme a mí en la imagen. Y finalmente, el libro termina con este último tríptico, que es el único señor que fotografié en México, porque todo el trabajo anterior fue hecho en Buenos Aires, que si bien todas son puestas en escena, las imágenes, está también, pero es muy diferente, lo convoqué al señor con las mismas premisas, digamos, que a los señores anteriores, pero cuando decidí fotografiarlo a él, sí tuve como una idea como un poco distinta de cómo quería que se viera la imagen, que estaba buscando, intentando representar, ¿no? Entonces, este último tríptico funciona como una especie de cierre o de representación de esa imposibilidad a la que hago referencia, a través de estos pequeños gestos, ¿no? De tener los ojos cerrados, ciertos gestos con la boca, no mirar a cámara, no tener el suéter puesto y tener esta playerita que es como, que deja ver como mucha piel, ¿no? Y como un cierto sentido de vulnerabilidad, y bueno, otros diferentes elementos que tal vez si yo no los cuento o si no estoy ahí como para explicarlos, digamos, uno no los ve, pero que sumados, digamos, intentan como, eso, como transmitir esta sensación como de algo que termina, ¿no? O de algo que cierra. Entonces, bueno, ahora lo que quería era ponerles el video que es cortito en lo que termino de platicar del libro, de cómo esta serie se convirtió en un libro, y el libro, lo que a mí me interesaba hacer, ahí creo que lo pueden ver, son como dos libros puestos juntos, entonces las páginas están intercaladas, entonces el ir pasando las páginas genera esta sensación de búsqueda, ¿no? Entonces el libro, podríamos pensar el libro como una especie de búsqueda de esta imagen verdadera o de la verdad detrás de, ¿no? Que yo siempre en realidad lo he pensado como una imposibilidad, entonces me interesaba plantear en el contexto de este encuentro, como por si quisiéramos dialogar ahora en un ratito, la noción de la imposibilidad de acercarse a la verdad, ¿no? Entonces creo que este libro un poco, y el proyecto en general, intenta tocar ese registro, ¿no? Y lo que sucede ahora lo vamos a ver rápidamente cuando se llega al final del libro, lo que pasa es que hay que cerrar las páginas, ¿no? Y en ese cerrar, en ese volver a ver las imágenes, las mismas imágenes en el sentido opuesto y poder combinar el cierre de páginas de muchas diferentes maneras, también hay una, un guiño, digamos, a esta imposibilidad a la que hacía referencia, ¿no? Yo sugiero que se cierre una de un lado y otra de otro, como lo fuimos abriendo, pero en realidad lo que puede pasar es que podemos cerrar el libro de muchas diferentes maneras, encontrar diferentes combinaciones, diferentes resultados de la búsqueda, ¿no? O sea, como esta noción de que no hay un único lugar al que llegar, ¿no? no hay una única verdad a la que hacer referencia, y nada, estos son como siempre versiones o formas de transitar procesos, ¿no? No sé cómo estamos de tiempo, no sé si estoy yendo demasiado rápido, pero me gustaría compartir otro proyecto rápidamente, ¿sí tenemos un ratín más? ¿Sí? Perfecto. Bueno, este ya casi termina, ahí nomás se cierra y ya, y el otro proyecto que me gustaría compartirles es el último libro que acabo de publicar que se llama El caballo de dos cabezas representación en diez actos, que es el que hacía referencia al principio, y lo que vemos aquí son los videítos de donde yo luego tomé los estilos para el libro, en el que convoco a actrices y actores no profesionales a que representen o otra vez acuerpen unas imágenes que yo había hecho con mi hermana gemela, que formaban parte de una serie que se llama El caballo de dos cabezas, por eso es una revisitación a esa serie que había hecho yo originalmente con mi hermana muchos años antes. Entonces, no sé si pudieron ver, pero al mero principio del video se ve como una de las mujeres deja en el piso esa imagen que yo les daba, como una impresión de una de mis fotos, y yo les doy otra vez el mismo suéter que apareció en el trabajo anterior y esta bata que también era de mi padre, y les pido que con sus cuerpas reproduzcan como quieran la imagen que están viendo, que es la imagen de mi hermano. Entonces, a mí lo que me interesaba en este caso era esta revisitación que decían, y un poco como explorar la hipótesis de cómo nuestras cuerpas, si bien social y culturalmente determinadas, tienen la potencia digamos de resignificar imágenes, o sea, de crear nuevos sentidos para imágenes que en otros contextos decían determinadas cosas, ¿no? Entonces, esto responde un poco a lo que decía hace rato como intentar actualizar un poco mis intereses y plantearme como esto otra vez, como la noción de dónde está la verdad, cómo la verdad puede transformarse y cómo algo que dijimos en un momento puede resignificarse en otro, ¿no? Entonces, surge un poco a partir de esto, yo había hecho esta serie de imágenes con mi hermana gemela intentando explorar nociones que tenían que ver con memoria y identidad y ficción y mucho tiempo después mi práctica ha ido como cambiando como la de Todes, ¿no? Pero bueno, hacia otros lugares que no preví en esos momentos y más que estar interesada en la performance como disciplina me interesa una noción que algunas pensadoras han llamado performatividad de la imagen que tiene más que ver con cómo las imágenes son instrumentalizadas para decir ciertas cosas y no otras, ¿no? Y cuáles son las posibilidades de desinscribir esas imágenes de los marcos narrativos en las que han sido puestas o insertadas y al desinscribirlas de ahí habilitarles la posibilidad de que digan otras cosas y el ejercicio y exploración digamos en este caso en particular es hacer eso a través de las cuerpas y los cuerpos entonces a diferencia del trabajo anterior de Moisés yo no estaba buscando aquí nociones de similitud o de semejanzas a las personas que nos representan a mí y a mi hermana no tenían que ser parecidas a nosotras en ningún sentido sino eso ¿no? como explorar como nociones de cómo un cuerpo se transforma en imagen si un cuerpo es una imagen y cómo una imagen cambia a partir de que se relaciona con un cuerpo entonces voy a adelantar un poquito este video hay otro video pero que es más o menos similar porque en realidad lo que quisiera es perdón compartir voy a dejar de compartir esto y abrir directamente el pdf del libro que como les decía acabo de publicar es el último del año pasado también comentar que los pdf de los tres libros que tengo publicados están de descarga gratuita en mi página por si luego los quieren echar un ojo y bajárselos ahí están todos para para verlos pero entonces bueno este trabajo se convirtió en un libro que es una suerte de guión para llevar a cabo una performance que está dividida en diez actos que son las diez imágenes que yo hice con mi hermana como para la serie original entre comillas la del caballo de dos cabezas y entonces todo el libro está dividido en esos diez actos que lo que hace es como proponer formas de re representar o de reactuar o de acuerpar entonces hay una primera parte que es lo que estamos viendo ahorita que es una una suerte de prólogo con fotos de unos objetos que yo fui trayendo en diferentes viajes de Buenos Aires a México y el libro comienza aquí digamos y lo que empezamos a ver es esto como cada uno de los actos y luego del lado izquierdo siempre habrá texto diferentes registros de texto porque la idea es que el performance sea hablado o la palabra se incluya de alguna manera a veces lo hemos hecho en silencio pero con los textos proyectados y del lado derecho lo que se ven son las representaciones ¿no? como entonces lo que ha sido para mí interesante con este libro es explorar o sea pensar que el libro no es un objeto terminado en el sentido de que la obra se activa cuando el libro se lleva a cabo digamos cuando el libro se pone en escena se hace la performance ¿no? o sea cuando el libro funciona efectivamente como un guión y se hace la representación y hemos hecho muchas diferentes performances a partir del libro en diferentes ciudades con diferentes artistas involucrados y personas que no están necesariamente vinculadas al arte y cada vez ha sido distinto que eso era para mí justo lo que lo que estaba intentando explorar ¿no? y es otra vez como decíamos hace ratito como un guiño a esta noción de verdad también como cada vez que nuestras subjetividades articulan una relectura esa verdad a la que hacemos referencia cambia y se transforma entonces bueno lo estoy pasando así como muy rápido no nos da tiempo igual de leer nada pero como decía igual está toda mi página no se está viendo ¿no? bueno yo no lo puedo ver no sé si los demás sí ay no no yo tampoco déjenme perdón según yo estaba mostrando todo perdón déjenme abro el pdf de nuevo y vuelvo a empezar a compartir a ver ¿ahí? ahí sí están viendo una doble página ay perdón perdón voy a regresarme tantito entonces nomás para que vean lo que decía ¿no? así se abre cada uno de los actos y de este lado del lado izquierdo siempre hay texto del lado derecho son las imágenes de las representaciones ay perdón sigue pasando esto a pesar de que hemos hecho cientos de zoom perdón según yo se veía nada este es el acto 2 entonces todo el libro está estructurado como de la misma manera y siempre de un lado vemos los textos y del otro lado las imágenes voy a adelantar un poquitito como para pasar un poquito todos los actos el acto 3 cada uno tiene como títulos bastante dramáticos en un sentido tal vez más teatral las acciones son nuestros símbolos dice el acto 3 luego el acto 4 se manifiesta la confrontación el acto 5 estas siempre son como del lado izquierdo las imágenes que yo hice con mi hermana con el fin de evitar confusiones el acto 6 una acción del pasado tiene consecuencias en el presente y el futuro este es un acto un poco distinto que no involucra cuerpos como tal es una especie de reflexión sobre cómo se construye una escena el acto 7 enfocarse solo en la acción no en los adjetivos me voy rápido así para no acto 8 la casa que arde y tal vez aquí si tenemos dos minutitos solamente quisiera leer este último espérame que justo tengo la barrita de la cosa esta en este acto en esta parte de aquí que pocas veces aparece ese registro en esa parte de la página porque la intención del texto es que sean cuatro voces diferentes quisiera leer un cachito de una cita de Ulises Carrión que es la cita que detona todo este proyecto y esto que voy a leer aquí es como una especie de diálogo ficticio entre los performers que hacen la puesta en escena y yo como una supuesta directora de la acción y dice esto no tiene sentido tienes que explicarnos más claramente que estamos haciendo ¿podrías anticipar el final el resultado de todo esto en lugar de tenernos en el suspenso de tus decisiones? y supuestamente yo contesto yo o quien sea no puedo y ese es justamente el dilema solo puedo citar y esta es la cita de Carrión una obra de teatro es una estructura los parlamentos y las acciones son elementos de esa estructura estos son dichos en voz alta y actuados no son transmitidos por personajes que en sí mismos son parte de la estructura la estructura tiene un significado el cual podemos el cual podemos descubrir al ir sumando los distintos elementos acciones y personajes ¿cómo son los significados de esos elementos establecidos? viendo qué es lo que los mantiene unidos y aquí me parece que es una cosa que es clave los personajes no son lo que dicen ser los personajes son lo que su función dentro de la estructura de la obra nos dice que son entonces esta cita es la que detona como toda esta idea de revisitar un trabajo propio digamos y de hacerlo o de intentar hacer que diga otras cosas en otros en otros contextos digamos y pensar esta cosa que decía hace ratito de la performatividad de la imagen y cómo las imágenes en realidad si bien el contenido figurativo tiene mucho que ver con su significado en realidad lo que hacen es cumplir funciones en relación a cómo se presentan ¿no? bueno y ya para terminar si estamos viendo ya el acto 9 ¿no? ¿si lo ven? si entre nosotras todo sucede dos veces y el acto 10 todavía tiene un rol que jugar y al final aparece un ensayo crítico muy bueno de una filósofa chilena que vive en Barcelona porque también le quieren echar un ojo que se llama Andrea Soto Calderón que habla un poco de esto la noción de escena de performatividad ¿no? que bueno eso es algo que yo no suelo hacer en los libros pero que en este decidí hacerlo porque me parecía que era interesante como hacerlo dialogar con tal vez nociones más bueno nada como pensamiento alrededor de lo que vimos antes bueno no sé voy a dejar de compartir para volvernos a mirar no sé cómo estamos de tiempo espero no haberme excedido demasiado o no haberme ido en friega tampoco pero bueno eso es era un poquito como como dos dos de de mis trabajos que ambos se han convertido en libro con mucho de mi práctica tiene que ver con el libro como soporte dispositivo y que creo que dos son dos trabajos que de maneras distintas pero también con puntos en común tocan diferentes formas de entender o de preguntarse qué es la verdad ¿no? muchas gracias Mariela muchas gracias por por mostrarnos estos proyectos y por dejarnos vibrando y pensando en pues también en nuestro en nuestras propias verdades y en nuestras propias representaciones que creo que eso también es es súper relevante y de de ver una obra ¿no? o sea lo que el impacto y con lo que con lo que uno se queda adicional al contenido visualmente están hermosos los proyectos también te lo digo como diseñadora creo que la presentación del libro porque se alcanza a ver que que es una impresión de calidad y se alcanza a ver en las fotografías por ejemplo la pasta etcétera entonces me gusta este diálogo incluso de por sí el concepto es es muy es muy orgánico y como que toca tanto ahora sí que el movimiento también lo lo termina ¿no? este te agradecemos mucho y cualquier cosa te mandamos estamos en contacto contigo gracias a todos por estar aquí este nos vemos pronto y que tengan muy buen fin de semana muchas gracias gracias por el escucho y por la invitación gracias adiós bye muchas gracias bonito día a todos saludos bye